Hola que tal se es bienvenido a un nuevo video para el canal en esta ocasión como leíste en el título del video siempre estamos tuneando vehículos, coches que queden muy bonitos, muy épicos pero hoy quería hacer algo distinto ya tiene tiempo que llevo pensando hacer este video y hoy ha llegado el día como leíste en la miniatura hoy vamos a tunear armas si y no nada más así tunearlas de porque si pues porque porque si por lo que sea sino que los vamos a tunear en el taller mk2 que es donde nos permite hacer las mejoras y yo creo que pueden quedar muy muy chidos vamos a comprar y vamos a gastar un montón de dinero si 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 aquí es donde tenemos las mejoras mk2 es más vamos a comenzar primero con las armas que ya tengo mejora le vamos a meter la mejora de mk2 y seguro si 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 me la quiero comprar ahí está mejora de mk2 cargadores bueno le vamos a poner munición blindada cargador amplio munición trazadora no entiendo le vamos a meter cargador amplio porque me gusta que tengan muchas balas a la hora de querer gastarme toda esto no sé que sea yo creo que incendiaría puede hacer más daño o sea me refiero a la hora de dispararle a alguien lo puede estar lo puede estar haciendo daño con el fuego y pues yo creo que eso miras le vamos a poner la mira montada linterna se le puede poner linterna también silenciador yo creo que sí que es esto mira hay cosas que me faltan desbloquear también aquí en el búnker pero le vamos a meter este silenciador cubierta podemos meterle también cubiertas tengo unas que ya están desbloqueadas otras que no camuflaje digital estas están bloqueadas camuflaje verde siguen bloqueadas y geométrico un patriótico mira me gustó el geométrico color de la cubierta a mí la le puedes cambiar el color puede ser puedes hacer un montón de cosas oye yo yo no sabía me gusta la azul me gusta la blanca me gusta la amarilla la negra mira esa se ve súper bonita agua marina ahí ahí está tintes oh wow oiga orale es que de verdad o sea es la primera vez que me meto a hacer estas cosas y fíjate que está súper interesante mira ese toque con amarillo queda súper loca jaja jaja de verdad esta esta me gustó chillón verde me gusta jaja jaja revertir mejora obviamente no jaja y ahí está suffusil Esta también ya la tengo, vamos a meterle la mejora Primero de MK2 Y yo no sé honestamente para qué sirva Pero quedan mucho mejor Y cambia completamente Cambia completamente lo que tenía Cargadores, a ver Vamos a meter, es que yo no sé para qué sirve eso A este le vamos a meter punta hueca No sé honestamente Aumenta el daño a objetivos sin blindaje corporal Capacidad reducida Ah no, 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 no Es que aquí solamente Es que si le metes el cargador amplio Solamente puedes escoger Munición incendiaria Y pues no sé honestamente Yo creo que Si la vamos a dejar a linterna, igual le vamos a meter La linterna, que esa se la puso en el pico En el pico de la arma A ver Mira, ah no, está a un costado Justamente, a un costado Miras Holográfica Mira pequeña Y mira mediana Se ve mejor con la mira mediana Silenciadores Aquí sí hay un montón No sé cuál Y pues Supongo que cambia lo mismo O sea Cambia Reduce igual el daño Lo único que cambia Pues es la estética del cargador Que me gustó mucho más Este Me gusta más este De boca grueso Ahí está Cañones Cañón pesado Obviamente No sé para qué Pero obviamente Cubierta Vamos con las cosas chidas Quiero tener más cubiertas Y sabes qué Apoya este video Si quieres que haga una segunda parte Comprendiendo armas Que no tengo Y en ese video Voy a ponerme a desbloquear Todas las mejoras del bunker Para que tengamos Todo esto desbloqueado Y pues A ver qué tal Nos puede quedar Bueno Aquí son las mismas mejoras Las que veo que vamos a disponer Pero yo creo que le puede quedar Bonita a este Ahorita le cambiamos el color Camuflaje digital El color de la cubierta Mira Y aquí empieza a cambiar En verde En amarilla Vamos a poner una en amarilla Amarillo oscuro Amarillo oscuro Si le vamos a meter esta en amarillo A ver qué tal Tintes Y es aquí donde empieza Es que Tienen un montón de personalidad Mira así con Se ve muy bonita Así Color clásico azul En roja Wow En roja me gusta Me gusta un montón Cómo se ve en roja Está muy muy bonita Ay Cómo le acerco Ay 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 Es que para que estuviera Un poquito más cerca No sabía cómo En roja me gusta un montón Pero vamos a seguir viendo En amarilla Se ve un poquito extraña En morado También se ve bien Mira ahí parece Como hasta de juguete Tinte rojo Se ve bien Pero como que no Como que le hace falta Personalidad ¿Sabes? En rojo Rojo con blanco También le queda muy bonita Y Mira ese rojo Metálico Wow Sí Vamos a meterle ese Ahí está Y esto por qué no lo tengo Desbloqueado Completa todos los desafíos Bueno Bien Platino Y bueno Todos los desafíos No los tengo Te digo Suscríbete Para que Suscríbete Apoya este video Compártelo Ya sabes que siempre Le ayuda mucho Al canal Eso para que Una segunda parte Comprando Armas Que no tengo Esta ya la mejoré Ya le compré La mejora Ya le metí esto Pero Cosas que no hice Mejorada Ah mira Esta ya la tengo Mejorada ¿No? Yo que me acuerde Mira carabina Le vamos a comprar Esto La mejora de MK2 Es que cambie Completamente Oye Y no sé Cuántas balas Le quepan Así Porque ya le Cabían Un montón Mira Sabes que Vamos a hacer Esto A ver Cargador Amplio Si es que a mi Me gusta más Que le quepan Un montón De balas Aquí puede ser Cualquiera De los dos Perforante O incendiar Le vamos a meter Este La perforante Creo que ya lo tiene Empuñaduras Wow Se ve súper bonita La empuñadura Linternas Le vamos a meter La linterna Obviamente Mira Esta no la he desbloqueado Mira pequeña Y mira grande Quedan súper locas Silenciadores Hay un montón También Mira este Queda muy Muy raro Muy grande Sabes Le vamos a meter Este Que está gigante Con esta mente Cañones No le puede meter Todavía esta Pero Cubierta Camuflaje Esa O geométrico También O patriótico Patriótico No me gusta Honestamente Le vamos a meter Este de geométrico Y ahorita Vamos a ver Los colores Color de la cubierta Oscuro Negro Wow Se ve súper bonita En negro Vamos a escoger Este negro Y vamos a ver Los tintes Mira esa Se ve Clásico Blanco Clásico Beige Verde militar Supongo ¿No? Azul Mira esta verde Militar También se ve Muy muy Bonita Esa en roja También Wow Contraste Esa en rojo En azul También se ve Muy muy bien Esta también Contraste amarillo Y es que La tenía Morado Chillón Con amarillo Creo que va a ser ese Pero vamos a seguir Viendo de todas maneras Chillón en naranja Mira esa en roja Esa también en roja Le queda súper Súper Bonita Honestamente No ¿Sabes qué? Es que me gustan Mucho más Los colores De la otra De este De morado Con amarillo Sí Sí Me gusta mucho más Lo siento Pero me gusta mucho más Esta arma También ya la mejore Ahorita No En este video No la mostré Obviamente Pero Esta arma Ya la había mejorado Ya le había metido La mejora de MK2 Y yo creo Que ya le había metido Todo esto Le vamos a meter Esta de fragmentación Vamos a Vamos a modificar Lo que me permita Modificar Cosas que no tenía Antes con el bunker Linterna Ah mira Sí Sí Tenemos linterna Mira Ahí ya le había puesto También Silenciador Está groseramente Grande Cubierta A ver Ya aquí tenemos Más cubiertas Si es que no teníamos Ninguna Así en blanca Le queda muy bien O también En geométrico Le vamos a meter Este de camuflaje Digital Y color De la cubierta A ver Aquí ya le podemos Cambiar Más cosas Mira en azulita Se ve Mira en gris Oscuro En gris Oscuro Se ve bien Me gusta La estética Mucho de esta arma El morado Que rara Se ve Vamos a seguir Vamos a seguir Viendo Gris Oscuro A ver Vamos a meterle Este gris Oscuro Y los tintes Es que mira Cambian Cambian Absolutamente Todo el aspecto Del arma Cosa que me encanta Realmente hay un montón De mejoras Que le puedes hacer Y yo tenía Ganas de hacerse Mira en blanco En blanco Con rojo Se ve Muy muy bonita Así como la pusimos Y a ver Vamos a seguir Por aquí Se ve súper rara Blanco con verde Agua Roja con amarilla Al final de cuentas Te voy a enseñar Cómo quedan Cómo quedan Estas armas Que ahorita Acabamos de De tunear Se puede decir De modificar Y es que quedan Súper bonitas A esa escopeta 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 De corredera Pistola meca Se ve súper extraña Quedan súper raras Me encantan Me encanta Al final de cuentas Cómo quedan Carabina MK2 Wow Esta es mi favorita Honestamente Esta es la arma Que siempre estaba utilizando La carabina Para mí Es la arma que más me gusta Con la que más me acomodo Y ahorita Con esta mejora Queda todavía Mejor Mira Ya te diste cuenta Hay un montón De armas Que no tengo Que no he modificado Me hace falta Desbloquear cubiertas Aquí en el búnker Y pues todo eso Quiero hacer un segundo video Pero pues necesito Que ahora sí Necesito que apoyes Este video Para que pues Me ponga a desbloquear Todo eso Y también te lo vengo A mostrar En un segundo video Este Pues hasta aquí Lo vamos a dejar Espero te haya gustado Espero lo apoyes En pantalla No sé Te voy a dejar algún video Muy chido De algún tonero Yo que sé También el botón de escribir Por si quieres hacerlo Y ahora sí que sí Nos vemos En el próximo video Adiós